Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Música Con la certeza de que nos escuchas y de que nos sostienes, tus brazos amorosos, aunque clavados en la cruz, poseen la fuerza para cargar con todos nosotros, con toda la humanidad. En ellos encontramos consuelo. En ellos también encuentra consuelo todos los pobres, los que sufren, los enfermos, que en estos momentos te claman y te piden por la salud. Los excluidos. Con ellos se fortalece la auténtica esperanza de tus discípulos, particularmente quienes se dedican al servicio de los demás. Por ello, se manifiesta el inmenso amor de tu entrega al Padre para la liberación de todos. Ellos siempre están abiertos a fin de recibir a tantos hijos pródigos que quieren regresar a casa. Para llevar, Señor, trae, Señor, a todas esas ovejas extraviadas, perdidas, desorientadas y además para acoger con total perdón a los pecadores. A ti, Santo Cristo de la grita, venimos a decirte que eres el centro fundamental de nuestra vida, que vives ayer, hoy y siempre entre nosotros. Que eres lo más importante de nuestro estado táchira, de nuestra patria Venezuela y del mundo entero. Y como siempre buscamos en ti tu rostro sereno. En él, redescubrimos el rostro misericordioso del Padre Dios. Con él y su leve sonrisa que atestigua el cumplimiento de la misión recibida. Con él sentimos seguridad. Por él, experimentamos la confianza que has depositado en todos y cada uno de nosotros. Es un rostro sufrido, pero contagiante de una gran alegría plena. La de la comunión con Dios y con la humanidad. Es el momento y es el rostro del sacerdote víctima. Que unió con un puente de amor lo que se había roto. Es decir, la unidad entre los seres humanos, entre Dios y entre ese gran rostro sereno. Por eso, venimos seguros de que tú estás peregrinando con nosotros. De que te dedicamos esta santa novena a ti, allí clavado en la cruz. Porque tú estás allí por todos nuestros pecados. Por eso te decimos perdón, Señor, perdón. Acógenos en tus brazos y danos la salud para todos los enfermos. Hoy necesitamos grandemente de ti. De que nos abraces con tus brazos allí en la cruz. Y de que nos abrigues. De que nos des tu rostro sereno para poder llevar todo esto que estamos padeciendo. Pasa, Señor, pasa tu mano sanadora sobre Monseñor Mario Moronta. Sobre todos los sacerdotes que en estos momentos están padeciendo. Sobre todos los religiosos y las religiosas. Protégelas, Santo Cristo, del rostro sereno. Protege a todos y a cada uno de los que en estos momentos están padeciendo. Están angustiados, tristes. Se encuentran en sus hogares allí. Se encuentran en hospitales, en clínicas. Y te suplican que tú, con ese rostro sereno y esos brazos abiertos, los cobijes a todos. Los sanes, los salves y los libieres de todo este mal que estamos padeciendo. Y que de una vez por todas, sea expulsada esta pandemia de Venezuela y del mundo entero. De tu táchila sagrada, que eres nuestro patrón. Bendito seas, Santo Cristo, del rostro sereno. Iniciamos esta novela, Santo Cristo bendito, diciendo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén, amén, amén y amén. Y ya en este peregrinar hemos llegado al tercer día. En este día meditamos por tu cruz y resurrección. Nos has salvado, Señor. Los soldados romanos llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas y en la mano derecha una caña. Al salir encontraron a un hombre de sirene. Llamado Simón. Y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota o Calvario. Le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Ahí lo crucificaron. Y después echaron suertes para repartir la ropa de Jesús. Luego se sentaron para vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía por qué lo habían condenado. Este es Jesús, el rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí movían la cabeza y lo insultaban diciendo. Hola, tú que derribas el templo y lo reedificas en tres días. Líbrate del suplicio. Baja de la cruz si eres el hijo de Dios. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley lo insultaban diciendo. Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Que ese rey de Israel bajó ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo libre. Puesto que él mismo decía, Soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo insultaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se cubrió de tinieblas todo el país. Cerca de las tres Jesús gritó con fuerza. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían, Está llamando a Elías. Y luego uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vino agridulce y poniéndola en la punta de una caña, le daba de beber. Otros decían, Déjalo, veamos si viene Elías a liberarlo. Entonces Jesús, gritando de nuevo, con voz fuerte, entregó su espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gozos al Santo Cristo. Contemplad al Redentor, muerto por la humanidad. Llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados. Llorad porque causáis al justo pavor y con humilde fervor de sed. Fe, esperanza y caridad. Darnos Jesús por tu amor. Implorad auxilio al cielo y desponed el corazón para que escuchéis la pasión que sufrió y sufrir. el justo santo del cielo, el divino Salvador, siendo el supremo Señor y Rey de cielos y tierra. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. De rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó. Fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso Señor que alivió los dolores de quien se le acercó. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Con gran humildad recibió el Cordero, los latigazos, los gritos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anas, siendo Él, Juez, Señor y Dueño de la humanidad. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Lo insultaron los verdugos como el mayor criminal, que lo llevaron de uno a otro tribunal. También lo abofetearon con una gran pasión. Quisieron también deshonrarlo, colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y borbulándose de nuestro gran Redentor, que dio la vida por todos, siendo manso y paciente hasta el extremo el don. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas, que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía. Pero a pesar de todo, lo sentenció a muerte como un mísero traidor, condenando al Santo, al Divino Redentor. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota. Pocos tuvieron piedad del dolor del condenado, más bien se horrorizaron de su gran majestad. Ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Llegó al Calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desnudo el Cordero. A su faz de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos, le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le alzaron con gran furor quedando así el Salvador a la vista de todos. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Su Madre María Santísima, Madre de amor y dulzura, la más pura que al cielo fascina, al pie de la cruz se inclina, mostrando así al pecador que su amor es por su Hijo y también por la humanidad. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Su Madre María Santísima, bendita seas, bendita y alabada seas. Y llegó el momento postrero, oh momento, cuando tembló la tierra con gran espanto de todos. El cielo oscureció y un manto negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el Redentor que con su muerte dio vida a la humanidad. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Redentor y los dolores de su Santísima Madre. Amén. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme con fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si cuanto espero no esperará, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y por muerte afrentuosa redimido. Por ser yo de mal esté ofendido y tus justos preceptos quebrantados, tus real palabras obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que yo muera. Amén, amén y amén. Santo Cristo del rostro sereno. Te damos gracias por permitirnos ir junto a ti en este peregrinario. Gracias porque sabemos que has escuchado todas nuestras súplicas, tanto de las personas que nos sintonizan en estos momentos, las nuestras y las de todos los que en estos momentos te suplican la salud. Te damos gracias y te pedimos que con esos brazos y esa mirada serena nos arrolles, nos cuides, nos protejas y nos des una noche santa, una noche renovadora, una noche que nos dé un despertar sereno bajo tu santo nombre. Bendito y alabado seas, glorificado seas, danos tu bendición santo Cristo bendito y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Les pido que sigan allí en sintonía. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Amén.